Música Oye, ¿has visto al niño que está allí sentado con una muñeca? ¿Dónde? Música Música ¿Por qué estás jugando con una muñeca? ¿Qué, no puedo? Sí, jugas con una muñeca de chica Música Oye, ¿por qué estás triste? Está triste porque no hemos reído de él Vamos a pedirle perdón Sí, venga, vamos a ir a pedirle perdón Música 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 Música